La pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente el servicio aéreo en la ciudad de Loja. Aero regional, antes de la emergencia sanitaria, cumplía 11 rutas en la semana, dos vuelos diarios de lunes a viernes y uno el domingo. En la actualidad, tiene tan solo cuatro itinerarios en la semana. Esperan que de a poco se reactive todos los sectores en la provincia y el país y de esa forma puedan ampliar los vuelos. Si nosotros vemos que antes de la pandemia teníamos 11 rutas y casi todas con un promedio de pasajeros entre 80 y 90, a tener cuatro itinerarios en la semana y tener un promedio de 80 pasajeros en cada uno de los vuelos, sí tenemos una baja considerable en el tema de pasajeros viajando. Cumpliendo los respectivos protocolos de bioseguridad, brindan el servicio a algunas partes del país manteniendo los mismos costos. En este preciso momento estamos con las rutas Quito-Loja-Quito y estamos con la ruta Loja-Quito-Coca, Quito-Coca, Coca-Quito durante los días lunes y miércoles. En la Loja-Quito-Loja estamos lunes, miércoles y viernes en la mañana y los días domingo en la tarde. 80 dólares una vía, 160 dólares ida y retorno. A la fecha solo cuentan con una ruta internacional y es con destino a México. Dependiendo del número de pasajeros, salen en ocasiones desde Quito o desde la Tacunga. Con un paquete turístico que incluye siete días, incluido también el hospedaje, la alimentación y los traslados en avión y los traslados internos también en Ciudad de México. Estamos haciendo vuelos semanales, dependiendo de la demanda, entre tres y cuatro vuelos a la semana a Ciudad de México. Una buena noticia es que a finales del mes de junio se habilitará un vuelo hacia Galápagos, con lo que será posible ampliar otras rutas. Y con esa también se incluía la ruta interna de conexión entre Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito. Esperamos entonces también tener ahí la opción de tener la ruta Loja-Quito-Guayaquil en conexión para los lojanos. Guamán señaló además que el COVID-19 evitó que la aerolínea expanda los vuelos hacia otras partes del mundo, donde ya se había concretado con otras compañías aéreas. Realmente teníamos ya una alianza con otra línea aérea internacional para poder hacer los vuelos a Nueva York y a Madrid. Sin embargo, el tema de la pandemia sí hizo que esa alianza no pueda ser concretada de la manera que nosotros habíamos planificado y en este momento no tenemos la disponibilidad ni para Madrid ni para Nueva York. Pese a la afectación derivada del coronavirus, Aero Regional trata de conservar y fortalecer la prestación a diferentes partes del país. Están a la espera de que el nuevo gobierno también brinde el respaldo necesario. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Malla.